Soy como Dios, y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, Él es del mismo tamaño que yo, no está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de Él. Andas por ahí, andas por ahí. Sabio, el paraíso no está tan lejos del estudio, no temo el cambio, fumo raps con tempo a mi cardio. Esta misa a la cruz ameniza, unen las manos pa' rezar, yo sin pensar le saco el dedo a un medio. Me importa un bledo si yo sabe que puedo, me dice Mr. Heidi, no lo dudo, el Opus Dei por mí no ha orado. Este mierdero es dorado si uso un spray en sus muros. Río en situaciones complicadas, me río si sin chompapas o calles congeladas. Lo mío es hacer que de los pequeños salgan bocanadas, si del cielo caen limones pues los vendo por manás. Los ángeles ponen la queja arriba que mi actitud es sagrada. No pasa nada, bastante ya perdí en palas, pa' putas descaradas. ¿Y qué más da? Caícto a esa mierda, ver hasta qué punto se degrada. Mi sitio un polo, la sitio helada, yo con mis complejos solos, ellas solas o mal acompañadas. Con el pilo de un cuerpo listo pa' irse, otros dicen con el cuerpo de Cristo. Peco y empato la jugada, al rato par puñaladas, la fe toda mascada. ¿Qué haré con esa cascada de ideas y llantos? No es pa' tanto ni pa' que creas. Cada adicto a esta mierda, ver hasta qué punto se degrada. Yo soy Dead Rose, vegan para ser roses, the music no de poses. Dioses no están redis para despertarse a las 12 y escuchar voces. Por si acampasen pa' las noces, los vi con varias faces. La de con esos peces, ciego, sordo y mudo. Mi nombre rezarán mil veces, en misa y paz con antifaces. Salud por eso y yo me juro, ese mierdero es dorao, se usa un spray en sus muros. Me la trae muy floja si estás ahí o no. Te den por el colo.